Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire pa'lante Si la ve, bailando es la favorita Como solta la cinturita Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres es fuego Motelame ese pantalon caliente Tú quieres de tu no te haga la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un browser Sigue con este paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave, así es como me gusta Suave Dile, dime como lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no hables más Dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ves Bailando es la favorita Si la ves Como suelta la cinturita Si la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que tiene es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, ma' y me gusta como vacila Marley Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y los tenés haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabando Marca tendencia tiene que brillar hoy Porque me robo el show cuando te lo doy Suave, así es como me gusta Suave, dime cómo lo tienes Suave, ajá Tú pediste más, no me más, dímelo, ajá Tú eres atrevida A la hace mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira, que tira Que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como sueltas la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, juego. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si pierdes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si pierdes tú te vas conmigo Ulbby Rome Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante.